de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo y hay que le pasa mi garganta bueno estamos en un nuevo vídeo por acá que vamos a hacer porque estoy grabando otra vez otro capítulo no gusta grabar casi no grabamos capítulos seguidos de monster legend porque como que no se avanza tanto ni así incluso de dragon city ahorita está yendo un poco lento pero es porque ya llevamos varias cosas vamos a recoger esto por acá vamos a plantar una de estas de cola hoy maldita esferita siempre te tienes que meter en todos mis vídeos bueno es obvio verdad vamos a poner aquí y que tenemos pues en el reto de 72 horas que vamos a conseguir como ven ya tenemos 6335 fichas y que podremos conseguir con estas fichas podríamos conseguir algo interesante pero vamos a conseguir nuestro primer legendario y quien de todos ellos bueno no de todos ellos más bien de los dos a harán o incógnita pues vamos a ir por incógnita y como ven ya ahí va en este pequeño ojo en esta pequeña carta en este pequeño recuadro que podríamos obtener que nos darán pues vamos a ver qué podría hacer con mi suerte seguro me va a tocar me va a tocar un objeto de esos de los objetos de las luchas de las batallas así que vamos allá bueno bueno si me costó todo tuve que pasarme todo eso pero bueno lo conseguimos conseguimos a incógnita a nuestra primera legendaria usar si está lleno de la torre déjame liberarla que aquí tengo panda que te puedo poner aquí en una mitad panda que en sí aquí ahí sigue produciendo oro así vamos al almacén y vamos a sacarla porque la verdad si me interesa tenerla necesitas dar a se me olvidó que necesito estar en el 25 y esto me eligió un suscriptor ya se me había olvidado dije sí qué pasa con esto se me había olvidado te estoy olvidando algo antes de sacarla si la cuestión es esta con incógnita que el templo se desbloquea al nivel 25 así es no jojo no al nivel 45 como yo lo había visto sí ya lo sé error mío después me di cuenta y dije a maldición siempre me tengo que equivocar ya después otro suscriptor me lo re vamos acá que estoy haciendo me lo reafirmó me dijo que pero es que no se desbloquea al nivel 45 sino al nivel 25 yo dije sí ya ya me di cuenta y vamos acá edificios como se los digo por acá y algo me está faltando ahí está templo de luz como ven al nivel 25 y lo que yo vi era el potenciador de luz si lo vamos acá potenciador de los al nivel 48 pero bueno ya conseguimos la primera legendaria como les dije yo por ahí sabía que algo me estaba faltando y que está pasando por aquí yo no bueno bueno por aquí están hablando muy bien hay maldita sea batería baja de nuevo batería baja de nuevo porque estaba haciendo porque estaba haciendo esto porque ya creó un equipo vamos a sembrar esto a ver qué podemos sacar lo cualquiera que podemos sacar es bueno ahorita ya creé el equipo se llama te crack metal game si no sé no soy nada 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 original a ver vamos a ver mi equipo aquí estamos somos 23 miembros ya iniciamos guerra bueno ya iniciamos una guerra porque como ven hay varios penalizados entonces yo lo que dije bueno en lo que se restablecen los que están penalizados que para esperarlos a todos sería como dos días pues hay que iniciar una con los que no están para que así ellos aprovechen un poco y a ver qué pasa no a ver qué pasa ahí somos 23 y alguien se quiere unir ahí está el equipo rayos migrante abierto vamos a ver la guerra como nos va a ir porque saben que ahorita las guerras son más difíciles por los libros y todo esto y atributo bueno nos piden atributo luz las reglas a ver libros espíritus y no muertos como ven yo solamente tengo a estos ningún no de luz tengo así que ni modo nos toca librarla con estos monstruos que tenemos acá que va a ser difícil va a ser difícil porque a ver el otro equipo que tiene cuántos son de hecho cuántos somos en la en la guerra somos 10 y bueno aquí estos dos no tienen ninguno es que ya sabía es bastante difícil ahorita lo que está lo que está pasando no ahorita sino es bastante difícil por lo de los libros antes solamente eran atributos así que bueno por acá tenemos a ver lo que tiene su legendario también así que ya está al nivel 25 más creo que ya todos aquí están a más del 25 y el número 1 si es un aje perfecto runas de vida y por acá que tenemos bueno bueno está mejor reunido del otro tipo si el líder para el que está a tope está mejor y por acá pues no está nada mal nada más los de acá a partir de donde estoy ya estos últimos tres son los más pollos vamos a recoger esto y que se abramos mismo ahí está vamos a ver qué más podemos sacar no sé si pueda sacar a este maldito dagat no sé cuántas fichas me hagan falta pero vamos a voltear todas las cartas que sean necesarias a ver si conseguimos unas gemas con las cuantas células a ver comida bueno tampoco me molesta la comida creo que sí me molestan los objetos de lucha porque yo prácticamente no los ocupo y creo que no se ocupa ya no se puede en el pvp justamente lo que no quiero justamente lo que me sale porque no vamos a seguir volteando vamos a gastar lo que conseguimos como ven en nivel bajo pues no fue bastante no fue mejor que en el liberado que apenas bueno tengo que decir que apenas conseguí apenas conseguí la legendaria y estuvo bastante difícil de conseguir la legendaria la verdad igual también conseguí incógnita pero me costó de hecho no más tenía una oportunidad una última oportunidad porque después era juntar lo que era otras cuatro mil fichas y cuatro mil fichas ya no podía juntar ya no podía ya no tenía oro el camala obviamente ya estaba desactivado y dije no esto es lo último esto si aquí no sale en esta carta adiós incógnita y me salió de pura suerte me salió por cierto que al rato voy a hacer el review del este pequeño toro podemos conseguir ese daga es de luz así que no estaría mal el problema es que no me va a alcanzar para el tiempo no me va a alcanzar el tiempo si lo consigo para eclosionarlo pero sí para ocuparlo en la guerra aparte de que si una review de él así que debería de saber más o menos sus ataques pero tampoco no lo voy a ver muy lejos bueno ahí perfecto 20 células de este pequeño y tengo que subir al nivel 25 para liberar a mi pequeña incógnita de ahí yo sabía que algo iba a salir mal aquí en este como que será review no no ahí están pero tenemos a nuestro primer legendario y no lo podemos ocupar por acá bueno y creo que vamos a voltear la última por ahora yo sí lo voy a poder conseguir vamos a ver perfecta todos los ya conseguimos lo que quería que eran las gemas y las 20 células la cual es perfecto no sé si quiera pedir células de ese mono voy a ver qué tan bueno es y si es bueno pues yo creo que busca la búsqueda lo buscaré conseguir a ver qué tenemos tenemos por acá en el pvp cómo vamos pues ni tan mal ni también como ven tus trofeos ataques ganados defensas perdidas bueno te atacaron mientras no está bastos trofeos quién sabe qué ataques ganados ataques ganados ataques pero defensas no la otra vez por fin había ganado una defensa en el en la cuenta principal gané una defensa la otra vez y fue increíble es que por aquí ya nos tocan puros de nivel alto saben en plata bueno en plata 3 tampoco tengo tanto interés de estar subiendo en la cuenta principal no he podido subir nada de trofeos porque en cuando empiezo a atacar me atacan y si pierdo olvídate me quitan unos que 60 trofeos en un rato así que es un desastre enorme es una guerra ya espíritu saúria pez no entendí pero ya que a ver vamos a leer lo que dicen 50 nivel de corazón yo uno dos fichas incógnita yo a ver les voy a decir que ya conseguí a incógnita a ver qué me dicen es que cuando eres nivel bajo es bastante fácil fácil entre comillas verdad porque ya ya como si ah y co nita ahí está también nada más quería hacer este vídeo para mostrarles que consiguen con esta yo se ve que algo mal iba a salir yo en mi pequeño cerebro dije oye siento que algo va a salir mal algo aquí va a haber un fake aquí y dije pero que podría salir mal y ya me acordé que necesito estar en el 25 para sacarla de ahí sí porque no porque no qué bonito qué bonito pero bueno ya estamos a nivel 23 no estamos a casi nada del nivel 24 y ya cuando sea en el 25 la vamos a sacar de hecho voy a hacer su review en la cuenta principal porque no la tengo así que sería interesante pero les digo si el reto era sido bastante fácil es que en la cuenta principal me gasté prácticamente dos mil millones y dos mil millones no es nada o sea no es digo no es nada no es poco eh no sé no sé este reto estuvo bastante complicado pero bueno no importa no importa ya será para la próxima a ver si nos dice de hecho ya creo que ya vi el reto de 72 horas próximo que está ese maldito onquito que les decía ese hongo deforme por ahí y yo digo ah maldita sea voy a tener que conseguirlo en esta cuenta pequeña es que si hubiera sido ese se imaginan ya vertiendo mi primer legendario ya lo estaría ocupando bueno no es dos días esperándome pero ya lo estaría a punto de ocupar y así ganar guerras y demás pero no 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 social troll me tenía que poner a uno de los legendarios de los porque no porque así es la vida en fin aquí voy terminando el capítulo como les dije ahí está el equipo por si quieren unirse es un equipo bastante simple apenas vamos empezando pero así se empiezan las cosas después van a ver en el top 1 mundial bueno sin nada más que decir me despido y nos vemos en los siguientes vídeos gracias y adiós no 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 no